El precio del galón del diésel tendrá una disminución de 8 centavos en la zona central y occidental, mientras que en la oriental será de 9 centavos. La gasolina regular bajará a 13 centavos en el centro y oriente del país y 12 centavos en el oriente, mientras que la gasolina especial reducirá a 11 centavos a escala nacional. Con esta variación el precio del galón oscilará entre los 4.28 y 4.32. En el caso de la regular, en la zona central se cotizará a 3.87, en la occidental a 3.88 y en la oriental a 3.92. Finalmente el diésel tendrá un precio de 3.71 en el centro del país y 3.72 en el occidente y 3.75 en el oriente. El Salvador cumple de una manera eficiente con las medidas de prevención ante la llegada de viajeros de países afectados por el ébola, dijo hoy el representante local de la Organización Panamericana de la Salud, José Ruales. El Salvador está hasta el momento cumpliendo con las normas establecidas en el Reglamento Sanitario Internacional ante el Ébola, declaró Ruales. En El Salvador se está atacando de una manera eficiente el procedimiento para manejar los viajeros que están viniendo de estos países africanos donde hay transmisiones activas del ébola a través de cuarentena tanto de militares como de las religiosas, así señaló.